Si Jehová dice en Jeremías 6 16 párate para que me manda el Señor a pararme si ya me sé la A y ya me sé la B Porque el Señor quiere que te siga aprendiendo que la C que lo que está diciendo el texto bíblico El texto bíblico está diciendo oye paraos en los caminos y mira El problema de nosotros es que miramos pero no observamos Voy a hablar un poquito a los hombres ahora Los hombres deberíamos desarrollar un poco más la observación Porque la queja de nuestras esposas es que ellas se arreglan y nosotros no nos damos cuenta